Hola, me llamo Laura, soy de Yucatán y no sé exactamente desde cuándo me volví fan de Enrique Búmburi. Creo que mi mamá lo escuchaba tanto que se me pegó el gusto por sus canciones desde pequeña. Cuando entré a la secundaria conocí a una chica que casualmente también amaba a este artista, Heidi. Así que ya se imaginarán, nos hicimos amigas inseparables. Nos llevamos muy bien toda la secum, pasamos cosas típicas de chicas adolescentes, lloramos cada una en el hombro de la otra por rupturas amorosas, etcétera, etcétera, y siempre nos la pasábamos oyendo rolitas de Enrique Búmburi. Decíamos que algún día iríamos a uno de sus conciertos juntas. Pasó el tiempo, terminamos la secundaria y nos tocó separarnos porque a su papá le dieron cambio a Ciudad de México en su trabajo. Así que Heidi terminaría sus estudios ahora ya. Ni hablar, se fue y yo seguí con mi vida en mi hermoso Yucatán. Seguimos teniendo contacto por redes sociales y siempre nos prometimos visitarnos cuando ya trabajáramos. En fin, como es de esperarse, cada vez hablábamos menos. Ella hizo nuevas amigas, al igual que yo, pero seguíamos teniendo algo en común, Búmburi. Terminé la prepa, empecé la uni y conseguí trabajo en una papelería. No era el gran sueldo, pero por lo menos me podía comprar un lujito de vez en cuando. Un día, navegando en internet, vi que Enrique Búmburi llegaría a Ciudad de México y enseguida pensé en Heidi. Le mandé mensaje y se emocionó. Ella vivía allá, pero estaba en su mundo. Ni sabía nada del concierto, pero me dijo que no tenía dinero para su boleto, que a ella sus papás no la dejaban trabajar para no desconcentrarse de los estudios y así. Y tampoco creía que le dieran más de mil pesos para ir a ver a un señor cantando. Me puse melancólica, pues yo ya me veía con mi amiga cantando a todo pulmón en el concierto. Era nuestro sueño de chicas. Bueno, pasaron los días, pero a mí no se me quitaba la comezón y se me hacía gacho ir sola. Saqué mis ahorritos y me alcanzaba bien para dos entradas y mi pasaje de ida, porque recordemos que yo estaba en Yucatán. Le conté a mi mamá y se apiado de mí. Me prestó lo que me faltaba para el pasaje de regreso y le mandé mensaje a Heidi para darle la noticia. Se emocionó mucho y me dijo que por el hospedaje y la comida no me preocupara, que me podía quedar con ella y sus papás hasta una semana si quería. Bueno, pues a mí me daba mucho pánico hacer la compra de los boletos en línea y que resultara estafa. Así que acordamos que yo le mandaría el dinero y ella se encargaría de adquirir los boletos en físico en uno de los establecimientos asignados. Le mandé el dinero, Heidi compró los boletos, me mandó fotos y nombre, no cabía de la emoción. Pedí permiso en mi trabajo y planeé irme dos días antes del concierto, por lo de las horas de autobús y todo eso. Llegó el día, alisté mi maleta y me fui. En el camino iba mensajeando con Heidi y con mi mamá. Mi mamá me dijo que llegando no me moviera de la terminal porque era una ciudad muy grande y podía perderme. Heidi ya había quedado en recogerme, incluso me dijo que estaría ahí desde temprano. Yo supuestamente llegaría al mediodía. En fin, pasaron las horas y por fin llegué a Ciudad de México. Bajé del autobús, busqué a Heidi pero no estaba, así que le mandé mensaje y me senté a esperar. Pues no van a creer, pero dieron las 2, las 3, las 4 de la tarde y Heidi no me respondía ni llegaba por mí. Me empecé a fastidiar porque tenía mucha hambre y todo lo que vendían dentro de la terminal estaba súper caro. Dieron las 7 de la noche, ya estaba oscureciendo y Heidi nunca apareció, ni los mensajes me respondió. Le marqué mil veces y las mil veces me mandó a buzón. Ya la había avisado a mi mamá y por supuesto ella ya estaba afligida por mí. Por un momento pensamos en que quizás a Heidi le había pasado algo, la habían asaltado o no sé, uno piensa lo peor. Dieron las 10 de la noche y yo seguí ahí. No tenía el número de los papás de Heidi, así que no me quedó de otra más que comprar ahí mismo un boleto de regreso. Y ahí me ven, de vuelta a Yucatán, toda cansada, con hambre y con sueño, triste, angustiada por mi amiga y derrotada porque evidentemente ya no iría al concierto de Bumburi. Llegué a casa y seguí tratando de comunicarme con Heidi, pero jamás pude, me mandaba buzón, los whatsapp no le llegaban. Le escribí un par de compañeras que también habían estudiado conmigo y la conocían, para ver si de casualidad no tenían el número de los padres de Heidi. Me preguntaron que por qué, les conté todo y chale, se sacaron de onda. Pero no pudieron ayudarme, pues solo tenían agregada a Heidi en Facebook y la seguían por Instagram. Y por lo visto, no había posteado nada en los últimos días. Me resigné y solo esperaba que no le hubiese pasado algo malo a mi amiga, porque me sentiría muy culpable. Al día siguiente, una de las chicas a quienes pregunté por el número de los papás de Heidi, me escribió por whatsapp y me dijo que checara su face de Heidi. Fui a querer ver, pero extrañamente no me aparecía nada. Le pedí que me dijera qué era y me empezó a mandar capturas. La traición me estaba respirando en la nuca, Marce. Heidi había subido historias en el concierto de Enrique Búmburi. Y no solo eso, estaba con su novio. La maldita de mi amiga prácticamente me robó los boletos y se fue al concierto con su güey. Le valió un reverendo cacahuate que yo haya viajado más de 15 horas para llegar con ella. Fue muy descarado y me enojé muchísimo. Había gastado mis ahorros para pasar el concierto con mi amiga. Y todavía de estúpida, yo angustiada pensando que algo le había pasado. Hice otra cuenta y desde ahí le dejé mensajes diciéndole que ya sabía todo y que qué poca madre la suya por la jugada que me hizo. Pero nunca los vio. Y bueno, me quedé sin ahorros, con un méndigo coraje atorado, sin amiga y sin ver a Búmburi. Nunca confíen en nadie, neta.